¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos! Locura de mi corazón, te sigo a donde vas ¡Y cadena! ¿Y qué sentidos serán? Los jugadores pasarán, la banda quedará ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Salte, salte, salte con ganas! ¡Ponga bien! ¡Ponga, ponga! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Vaya Borja, vaya Borja! ¡Y nunca se va a abandonar! ¡Vamos millonarios que tenemos que ganar! ¡Vamos a dar la vuelta en el monumental! ¡Viver es pasión! Locura de mi corazón, te sigo a donde vas ¡Y cada vez que quiero más los técnicos se van! Los jugadores pasarán, la banda quedará ¡Y nunca te va a abandonar!